No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado, el gerente tecnológico, perdón, del Instituto Nacional de la Antártica Chilena, ¿no es cierto? Marcelo Lepe, director, ¿verdad Marcelo? Ese es tu cargo. Y un poco para que nos cuentes, nos encantaría escuchar en qué está la INAH en este momento. Sabemos la relevancia, la importancia que tiene hoy día la Antártica y sus investigaciones en temas de calentamiento global, pero también en muchos otros temas que ustedes, me imagino, llevan ya larga data, atrayendo los ojos del mundo, en realidad, porque esto, si bien es cierto, yo siento que en Chile se promociona poco la investigación que se hace de la Antártica, todos los ojos del mundo están puestos hoy día allí y Chile juega un rol súper importante en esa investigación. Así que cuéntanos un poco para enamorar y encantar a nuestros auditores. Muchas gracias, Pamela, y bueno, gracias por la invitación. Sí, pues en realidad a veces uno no es profeta en su tierra, se cumple súper bien para el tema Antártico. Chile ha progresado enormemente en el tema Antártico desde ya hace por lo menos cinco años, ha sobrepasado un número de proyectos científicos que son todos concursables, que supera los 100 hoy día. Estamos publicando más de 100 artículos científicos también al año. Esto nos lleva a una posición de liderazgo, estamos hablando de artículos WOS, que para los que no conocen el sistema de medición de la ciencia, WOS es un estándar, ¿no es cierto?, de calidad de la investigación científica a través de revistas indexadas. Y hemos sobrepasado, hoy día ya tenemos una posición de liderazgo latinoamericano, estamos entrando a un selecto cohorte de países que están publicando más y que además, en términos del impacto de la calidad de sus artículos, también están publicando revistas de los mejores cuartiles. Entonces, estamos en un buen momento de la ciencia Antártica, sin embargo, creo que lo que puede ser de mayor relevancia para todos es entender de por qué tenemos que hacer ciencia Antártica. En realidad hay varias razones, una de ellas, por supuesto, tiene que ver con lo ético, desde que estaba allá Custó, ¿no es cierto?, y empezamos a conocer esa Antártica que antes leíamos sobre ella, hasta antes, en los 70, a principios de los 70, teníamos solamente literatura sobre la Antártica, pero Custó nos abrió las ventanas, ¿no es cierto?, de la profundidad del océano Antártico, de la vida de los pingüinos, de muchos aspectos, ¿no es cierto?, de la geografía Antártica que eran desconocidos para nosotros, porque obviamente casi no habían, acuérdense que recién los jaibas en los años 80 llegan a tocar a la Antártica y abren como una ventana importante para los chilenos, o sea, recién comenzamos a tener una vinculación un poco más afectiva. Previo a eso hay una gran historia de Chile y la Antártica, pero en ese momento los medios la abren para todos los chilenos. Y hoy día estamos en una situación bastante especial, estamos viviendo, ¿no es cierto?, un momento importante de tribulaciones como humanidad. El cambio climático está imponiendo una cantidad astronómica de cambios, valga la redundancia, que van a poner en jaque el modelo de vida que hemos tenido hasta ahora. Y la idea de progreso, tal cual se había enunciado. Y que nos obliga, por supuesto, a tener una mirada, una segunda mirada mucho más pragmática. Hemos descubierto, por ejemplo, en la última década, de que cada vez que hay eventos de calentamiento en la Antártica, cuando salen estas noticias de que hoy no precipitó casi en un mes, y se han registrado temperaturas récord en la Antártica, ocurren en pocos días en tiempo real cosas en la costa y en el interior de la zona central de Chile. Por ejemplo, el 2015, el 15 de marzo, se registró una de las temperaturas récords de la última década en la Antártica, en el norte de la Península Antártica, de 17,5 grados Celsius. Y cuatro días más tarde ocurrieron los aluviones del norte chico. En un principio, son dos eventos de escala centenial, o sea, su frecuencia no es muy alta en el tiempo, a pesar de que se han hecho mucho más frecuente ahora. Pero en ese tiempo, eran mucho más distanciados, eventos que tenían una frecuencia bastante baja. Entonces, matemáticamente nos da que había una correlación, pero ya el CR2 después publicó algunos artículos que muestran que efectivamente hay una vinculación potente entre lo que ocurre en el norte de la Península Antártica, en la zona central de Chile, e incluso en el área frente de Ecuador, donde se manifiesta con mayor intensidad el fenómeno del niño. Todo esto nos comienza a configurar una idea de la Antártica distinta a la que nos enseñaron en el colegio. No es un continente confinado que no ejerce influencia sobre ninguna parte. Hoy día sabemos, por ejemplo, que la floración de los cerezos en Japón, la temperatura de 2,5 grados Celsius más elevada que tiene el mar del norte en Escocia, o también los eventos de megasequía que han ocurrido en la zona central de China, todos están conectados con la interacción, o sea, no atmósfera, y la corriente circumpolar Antártica, que es la más importante del mundo. Entonces, si muchos países del mundo invierten para tratar de entender este comportamiento anómalo de Antártica, o por lo menos poco regular, ¿qué tenemos que hacer los chilenos, que somos los que estamos al lado? La pregunta es, ¿cuánto de nuestra vida condición Antártica? Y esto es lo que estamos tratando de transmitir. Nos hemos dado cuenta de que el calentamiento global está haciendo que la corriente marina, como la de Humboldt, fría y llena de nutrientes, estén bajando su velocidad. Y al bajar su velocidad, ustedes saben, la surgencia de esa corriente en puntos de la costa chilena condiciona uno de los pilares económicos de Chile. La pesca, ¿no es cierto? La precipitación, la acumulación de nieve andina y todos los regímenes hídricos y este comportamiento de los ríos atmosféricos. El segundo evento que les iba a mencionar, ¿se acuerdan? Al principio del verano pasado, partimos con un aluvión en el cajón del Maipo. Revisen las noticias. Diez días antes se estaba anunciando de que el anticiclón que se había instalado en el norte de la Península Antártica había desplazado los ríos atmosféricos. Un concepto que no habíamos escuchado mucho antes. ¿Se acuerdan que se hicieron populares? Se movieron hacia el norte y, claro, impactaron en la zona central de Chile y hasta la región metropolitana. Entonces, hoy día, Antártica tiene una connotación mucho más práctica. Y uno de los conceptos importantes es que si estamos discutiendo qué modelo de desarrollo queremos para el futuro, esta parte de la ecuación tiene que estar presente. Si está ausente, obviamente, quizás no estamos tomando las debidas providencias y si aspiramos a vivir en una sociedad de conocimiento donde la ciencia provee de información de base objetiva y que nos permita tomar buenas decisiones, por supuesto, el tema antártico tiene que estar presente. ¿Qué tan integrado está ahí? Perdón, Nancy. Dale nomás. No, dale. Es que iba a aprovechar de conectar esta información tan valiosa que nos entrega Marcelo y comentar respecto a las 100 publicaciones científicas y sobre todo en esto de la importancia de cómo llegar al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, porque la valoración de la ciencia yo creo que ahora está súper presente por el tema de la pandemia. y está también esta alerta de que necesitamos conocimiento para entender lo que está pasando con el cambio climático, pero también cómo estamos generando información para hacer las mitigaciones o anticiparnos a los problemas que podríamos venir. Entonces, uno ve equipos de investigación que están haciendo un tremendo esfuerzo para 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 generar todo este conocimiento. Pero por otro lado, como veíamos en la película, Don't Look Up, es el sector o los tomadores de decisiones desconectados de esto o incluso a lo mejor hasta los sectores industriales desconectados de esto. ¿Qué hace el instituto o qué hacemos? Porque yo creo que todos tenemos que contribuir a que esto ocurra. Nosotros somos ahí actores que queremos llegar con esta información a todos los lugares, por eso hacemos este tipo de programas. ¿Qué hacemos para que esta información tenga, así como lo mencionaste tú, un sentido concreto de utilidad, pero también que vaya llegando y vaya permeando hacia los actores que van a tomar decisiones con todo esto? Mira, es una súper buena pregunta. Teníamos una discusión hace un par de días con jóvenes que se juntaron en Puerto Natales para discutir justamente estrategias para enfrentar la crisis. Yo creo que una de las cosas importantes que ha ocurrido en el último tiempo ha sido la maduración que ha tenido una cohorte de personas que son, me gusta decirles, transductores de contenido, que no son necesariamente científicos ni necesariamente periodistas o que vengan de las ciencias sociales. Son personas que se han comprometido tanto y que tienen mucho rigor en la transmisión de contenido científico pero tienen la habilidad de comunicarlo de manera bastante fuerte. Estuvimos ahí con Marcelo Lago y Marcelo es una de esas personas. Pero discutíamos acerca de la importancia porque me decían ¿es valioso un científico que no es capaz de comunicar bien su resultado? el científico tiene que comunicar su resultado en el lenguaje que le enseñaron que son los papers ¿no es cierto? Es la forma de validar la investigación científica. No necesariamente tengo amigos que son Aperger y que son excelentes científicos por supuesto muy rigurosos a lo mejor mucho más que una persona que no es Aperger y sin embargo el valor de la investigación que hacen es notable y creo que en las manos de un buen comunicador por supuesto se transforma una herramienta poderosísima para la toma de decisiones. Entonces como instituto lo hemos planteado desde bien al principio lo poderoso que es la herramienta de producir material a través de estos traductores de información y tenemos un grupo interesante de periodistas científicos o científicos que han renunciado a hacer investigaciones científicas y que se han dedicado a la comunicación y estamos produciendo varios libros ahí invitamos por supuesto a todos los auditores a que visiten en la página Linach todos los documentos están en pdf descargables gratuitos está el cambio climático en cifra un libro con una serie de contenido y con medidas de mitigación nosotros también necesitamos hoy día conocer qué podemos aportar desde nuestro fuero interno desde nuestros núcleos familiares desde nuestras comunidades hacia el cambio climático no valía el argumento oye pero si Chile es un país tan chico que aporta el 0.0 ese argumento no es válido en realidad el cambio climático no está reconociendo ni bordes ni frontera ni raza ni creo ni condiciones sociales es bastante democrático digamos el cambio climático así como lo es el COVID y si hay una lección como tú dices Nancy muy bien que vamos a sacar justamente la pandemia lo único bueno yo creo es que ha vuelto la credibilidad a la ciencia y que por lo menos cuando estuve en el doctorado aprendí lo que era el PCR pero hoy día yo creo que no está fuera del lenguaje de nadie o sea es súper horizontal todo el mundo sabe lo que es un PCR cuál es el valor del resultado que entrega y qué es lo que hay que hacer después de haber salido positivo es un ejemplo bastante dramático pero yo espero que en el futuro cercano seamos capaces también de entender qué es lo que puede hacer microplástico por ejemplo a nivel de por ejemplo el plumaje de un polluelo de pingüino en la Antártica y entender que esto significa que encontremos microplástico en la Antártica significa una cosa bien concreta Antártica no está tan aislado como pensábamos que estaba así que está bajo el influjo de todo influye sobre el clima del planeta pero además recibe lo peor de nosotros agujero de la capa de ozono recibe microplástico plantas invasoras animales exóticos la actividad humana para tratar de pescar los hidrocarburos incluso compuestos aromáticos policíclicos y una cantidad de todas las pestes de la humanidad también están llegando a la Antártica así que el mensaje es hacerlo desde tu comunidad también ayuda a salvar la Antártica Marcelo otro de los cambios que yo creo que es relevante en cómo se está haciendo ciencia y yo creo que también en este caso siendo el territorio Antártico un territorio que es bien neutro y que tiene ciertas reglas del juego esto a ver si nos puede explicar porque esto es un instituto que depende de relaciones internacionales a ver si compartes un poco de información en relación a por qué si los tratados que están detrás cuáles son los compromisos de Chile cómo se colabora qué países colaboran en esta investigación y cómo se comparte también la información con otros con otros países sí yo me gusta mucho cuando citar al ex embajador Jorge Berguño que que siempre decía el tratado Antártico es el mayor éxito de la diplomacia del mundo porque es el único acuerdo internacional que ya lleva 60 años el año pasado nosotros celebró 60 años y que además se ha ido perfeccionando en el tiempo hace 30 años en diciembre se celebró también el protocolo de Madrid el que protege medioambientalmente la Antártica además por lo tanto es que se pusieran de acuerdo tantos países que en este tiempo desde los 60 años que se firmó Chile es de los países de los países signatarios originales por lo tanto suscribió el congelamiento de todas las reclamaciones territoriales Antárticas o sea Chile no renuncia a ser un país reclamante de un pedazo de esta gran pizza llamada Antártica pero la congela pero el tratado Antártico no permite hacer reclamaciones nuevas tampoco mientras se mantenga vigente se mantiene ese estatus quo pero además hace 30 años atrás se ratifica el acuerdo de Madrid el acuerdo de Madrid protege medioambientalmente todo esto porque entiende que hay una importancia científica fíjense bien de manera bastante vanguardista porque todavía el mundo no tenía plena conciencia de cuán importante era Antártica para la regulación del clima mundial o de la productividad de nuestros océanos o incluso del sea level el nivel del mar no era discusión en el año 91 un año antes de la cumbre de la tierra el año 92 ocurrió la cumbre de la tierra de Río de Janeiro y se popularizaron cosas como la desertificación el calentamiento global incremento medio del nivel del mar acidificación de los océanos pérdida de la biodiversidad todos esos conceptos se comienzan a hacer familiares recién desde el año 92 entonces siempre hay un como un paso adelante o un par de pasos adelante y eso significa que el sistema funciona ahora también tiene vicios Chile ha propuesto durante los últimos cinco años un área marina protegida al norte de la península Antártica para salvaguardar la existencia de el krill uno de los crustáceos base de las cadenas tróficas y que está muy sensible al calentamiento global ha ido cayendo su stock y que está amenazando por supuesto toda esta trama que es bien delicada con pocos enlabones si tocas uno obviamente se ve afectado todo el sistema pero el bloqueo de dos países del acuerdo total o sea todos los países están de acuerdo excepto Rusia y China están evitando de que esta área se proteja nosotros hemos seguido juntando argumentos científicos para tratar de convencer a las dos partes que faltan y tenemos confianza de que espero que en los próximos dos años lleguemos a concretar esta área marina protegida pero volviendo a tu pregunta efectivamente creo que es vital entender el rol del INACH desde el Ministerio de Relaciones Exteriores porque este es un gran acuerdo internacional en primer lugar el foco del INACH es la ciencia que Chile hace en la Antártica facilitar la realización de la mejor ciencia posible y en colaboración internacional y ahí es donde hay un gran acuerdo que se llama el SCAR el Comité Mundial de Ciencia Antártica el Scientific Committee of the Antarctic Research que ha tenido creciente influencia en el sistema del tratado antártico y cada vez tiene más voz y presencia en el sistema del tratado antártico que también es inusitado o sea uno va a la ONU y no escucha tanto científicos como en el tratado antártico donde hay muchos diplomáticos en el tratado pero que la ciencia tiene una presencia súper potente y se hizo un ejercicio hace siete años atrás que se llamó Horizon Scan como este concepto de mirar hacia el horizonte que es lo que viene en los próximos 25 años de desafío y se hicieron un clúster de más de mil y tantas preguntas se resumieron en 80 preguntas esenciales para los próximos 25 años y ahí yo invito también a la gente que visite la página Linestu que tenemos un resumen de las 80 preguntas y que se clasterizan se agrupan en solamente seis y dentro de eso está justamente el impacto que podría tener un cambio tan abrupto en las comunidades que están cerca de Antártica Chile tiene una doble misión en primer lugar adaptarse al cambio este gigante que tenemos como vecinos pero también tenemos una responsabilidad enorme como para protegerlo somos los más cercanos y si tenemos capacidad de reacción somos nosotros tenemos una responsabilidad tremenda como ocurre además y necesita protección bueno ¿te parece? está súper entretenido nos dejaste pensando si vamos a una pausa de música para inspirarnos y seguir esta conversación tan tan increíblemente atractiva para Chile para que la gente realmente entienda que cuenta con estos laboratorios naturales la importancia que tienen a nivel mundial estos laboratorios y todo el efecto que puede tener imagínate este ecosistema en nuestra vida en el día a día así que vamos a seguir con esta conversa a la vuelta de esta canción muchas gracias no te quedes fuera conversaciones de cultura sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Menética somos Dbox Radio punto com en Frecuencia y Gracias.